Bueno, hola, soy Daniela y soy alumna de segundo de bachillerato y yo soy Sofía y también soy alumna de segundo de bachillerato. ¿Cuál fue vuestra primera experiencia en el Parlamento Europeo? ¿Cómo la recordáis? Todo empezó en la fase regional de Zaragoza porque esto se organiza por diferentes fases, entonces nuestro colegio nos propuso participar y decimos que sí. Al principio no sabíamos muy bien cómo iba a ir todo, pero bueno, estábamos muy nerviosas porque justo nos pillaba todos los exámenes, pero al final pues dimos el paso adelante y fuimos a la sesión regional de Zaragoza. Y la verdad que lo recordamos súper bien porque aunque nos tuviéramos muchas ganas o no sabíamos muy bien cómo iba a ir porque tampoco se había explicado mucho, pues fue una experiencia en la que conoces a un montón de gente y pues fue súper bien. Fue muy intenso y sí que es verdad que preparamos, bueno, nos juntábamos los miércoles después de las clases del colegio de bachiller y preparábamos los temas que íbamos a hacer en la regional y todo eso y al final pues salió bastante bien. ¿Cómo supisteis que habíais sido seleccionadas para participar en las conferencias de Bruselas y Noruega? A partir de la, bueno, a partir de la fase regional nos seleccionaron para la fase nacional y ahí en esa fase nacional también pues son unos sistemas de debates, etcétera, en el que hay pues un, o sea, está el jurado. Y los jurados hacen una serie de reports que son como pues unos documentos oficiales en los que pues van apuntando las características de cada participante. Entonces los que le parecen más adecuados para poder llevar esta sistemática del debate te mandan un correo que ha sido seleccionado y así es como nos enteramos. Tienes que tener un perfil específico que te pide, que sobre todo es que seas una persona muy abierta, que sepas explicarte, o sea, ya no depende tanto del nivel de inglés como tal, sino que tienen mucho en cuenta la personalidad de cada uno y por ejemplo en la nacional que hicimos en Huesca este verano, pues nos mandaron lo que ha dicho Daniela, el report y había ya sesiones internacionales como ya establecidas y luego abajo había como una lista de espera. Entonces yo a la sesión que me voy a ir este fin de semana, que tiene lugar en CORTRI, que es una sesión internacional, pues yo estaba en la lista de espera y en la reunión anual que se tiene en EYP todos los años, que este año puede evolucionar en septiembre, pues había una plaza libre de una chica que no podía ir y preguntaron si alguien quería ir y pues yo quería salir de España, ir a sesiones fuera en EYP y pues al final accedí y me voy. Y a mí para Noruega pues fue un poco diferente porque directamente al estar la sesión ya establecida me convocaron para la sesión internacional. ¿Os estáis preparando de algún modo especial para ello? Pues bueno, el colegio sí que es verdad que nos ha preparado durante todos estos años, un poco sin que nos demos cuenta, sobre todo por el nivel de inglés que tenemos, que es ya el primero de bachillerato cuando atendimos a la regional, ya teníamos un C1 en el nivel de clase, lo cual es bastante bueno. Claro, desde que éramos pequeños hemos estado haciendo constantemente exposiciones, asambleas, cosas así, que al final te dan la fluidez que necesitas para este tipo de debates o participaciones, qué es lo que buscan, o sea, personas abiertas, que sepan hablar en público, que sepan expresar y es una cosa que no se puede preparar de forma directa, pero indirectamente siempre se nos ha enseñado eso. Con el paso de los años al final es algo que acabas atendiendo, no te das cuenta y pues luego lo acabas agradeciendo cuando pues ir a este tipo de eventos, que conocéis a un montón de gente que también es súper competente, como nosotros vamos, y te das cuenta del nivel que hay en este tipo de esas cosas. Sí, aparte del nivel de inglés, que también desde que, bueno, desde Small World, ahora se estudia inglés, vamos, desde que tienes cero años. Daniela, ¿conoces algo de lo que vas a hacer en el mes de marzo en Noruega? Bueno, pues al ser en marzo tampoco me han dado mucha información y sé información exacta de todo lo que voy a hacer, pero bueno, sí que sé que va a ser más semana aproximadamente y van a ser al principio pues unos días de team building, es decir, conocer a mis compañeros y a la gente con la que voy a pasar esa semana, después van a ser unos días de committee work que se basa en tratar, o sea, tratar los diferentes aspectos de tu tema y abordar los diferentes puntos y llegar hasta una resolution, que es como una serie de leyes que se plantean proponer al Parlamento. Y luego ya en los últimos días es la General Assembly o Asamblea General donde se debaten todos estos puntos, en todos los diferentes comités, intentan pues sacarte defectos o algo más constructivo. Bueno, Sofía, a ti te queda poco para viajar, de hecho cuando publicamos esta entrevista ya habrás vivido la experiencia, cuéntanos qué harás en Bruselas y si estás nerviosa. Pues bueno, yo al igual que Daniela, pues todas las sesiones de YP siguen la misma estructura, o sea que haré lo mismo de las sesiones de team building, luego el General Assembly, que algo especial que vamos a hacer en Courtrick es que la GA, como llamamos en el YP, el debate en sí, lo vamos a realizar en el Parlamento Europeo, lo cual es bastante impresionante y bueno, pues creo que ya veréis fotos y vídeos de la experiencia que he visto allí. Luego también es importante el hecho de que voy a conocer a un montón de gente y sí que nos han dado un montón de... Bueno, nos han establecido ya los comités que hemos podido elegirlos previamente y yo he elegido uno de International Trade que habla del comercio entre Europa y Estados Unidos y cómo podemos fomentarlo y hacer que las relaciones entre ambos continentes sean mejores y podamos comerciar mejor tanto con Europa, Estados Unidos y también con continentes como China o otras potencias. Bueno, pues muchas gracias chicas, os deseamos muchísima suerte y os propongo volver a vernos en el mes de abril cuando hayáis vivido ya las dos la experiencia y que nos contéis cómo ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Seguro que todo va a salir súper bien, a Sofía Leva le será la mayor suerte del mundo y bueno, cualquier persona que nos quiera preguntar cualquier cosa sobre este tema y YP, pues que le podamos ayudar. Ya sea del colegio o de fuera, estáis todos invitados a preguntarnos cualquier duda.